Con motivo de las fiestas decembrinas, coros y orquestas infantiles de México, bajo la dirección de José Guillermo Sánchez, ofrecerá conciertos navideños en la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Olindio Litzkli, los días 8 y 15 de diciembre. En entrevista con Otimex, José Guillermo Sánchez mencionó que con estas presentaciones culminan 29 años de temporadas ininterrumpidas y en junio de 2020 estarán celebrando el trigésimo aniversario de esta agrupación de coros y músicos. Vamos a presentar cerca de 5 mil niños de los 15 mil, vamos a presentar 5 mil niños en escena en diferentes conciertos, cada concierto tendrá 500, 600 niños por concierto, diferentes repertorios, abarcaremos música clásica, música mexicana, música de vanguardia, música en idiomas, popular, música que compongo para ellos. Entonces, bueno, pues ya se irán presentando sorpresas. José Guillermo Sánchez destacó que en este año concluirán con cuatro conciertos de Navidad que ofrecerán los días 8 y 15 de diciembre. Son acompañados por músicos de primer nivel, muchos de ellos de OFUNAM, de la Orquesta Sinfónica del Politécnico, gente de reconocida prestigio, son acompañados los niños por ellos. Los niños van a ejecutar flautas, melódicas, silófonos, carrillones, instrumentos que son didácticos para él, que le va a servir para toda su vida. Estamos formando los futuros músicos, pero también los futuros públicos. Entonces, creo que es algo muy, muy grande, algo con mucha clase, con mucha categoría. Y no nos importa si son cercanos a México, si están lejanos, si es una escuela grande y si es una escuela pequeña. Los niños son niños y ellos les damos la gran oportunidad. Las niñas y niños vienen procedentes de diferentes escuelas donde se imparte el método Enlace Musical para el Desarrollo Integral de los Niños y Jóvenes, el cual está por cumplir 30 años. Enlace Musical para el Desarrollo Integral de los Niños y Jóvenes y Jóvenes y Jóvenes y Jóvenes, el cual está por